Vamos toquichas Así se da inicio el desfile de correo en Santa Ana 2024 Así que esperando que lo disfruten Por primera vez nos vamos para Santa Ana A grabarle lo que es el desfile de correo Ya que ustedes saben de que pues así se dan inicio Las fiestas patronales de cada departamento De cada cantón, de cada ciudad De donde sea bicho Así que pues nos venimos por el lado de los naranjos La verdad que está bastante fresco bicho Y así que pues vamos a hacer recorrido hasta Santa Ana Así que no te vayas a perder de este video Y sin tanta casaca dentro video Ya estamos aquí en Santa Ana Pusimos pues el desfile de correo Y pues ya nos tiró por aquí Por lo que a su vez pues ya la gente ya está esperando Por aquí a pasar como les digo Para nosotros es Primera vez que vamos a estar en un correo como este Yo creo que no se puede pasar por aquí Ahora la misión va a ser Donde dejar panseanos Yo creo que aquí lo podemos dejar Sí, 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 sí Aquí Luchini ¿Qué cabe? Digo yo Tres Vamos a dejar la moto por aquí Creo que estamos bastante cerca de lo que es el parque Está bastante lleno Entonces lo que va a hacer Luchini Es dejarla bien aquí parqueadita Vamos a ver si la policía no nos dice nada Ya estamos aquí en Santa Ana bicho La verdad que se ve Es que la gente le gusta venir a ver bach Y yo ya me puse mi gorrita Mis lentecitos Porque pues hay veces pues Estamos con la luz Y me toca que estar así como que Cerrando los ojos Después se me ponen todos llorosos Y la cachochita Para que menos taparnos del sol Pero sí La verdad que nos venimos En una ruta bastante fresca Nos venimos por el lado de los naranjos Y la verdad que estaba súper rico Todo eso va Saboroso Entonces en vez de venirnos En el otro lado Bicho que es más caliente Puro vapor Entonces nos decidimos venir de ese lado Vamos a caminar un poco Para que ustedes puedan ver Cómo está el ambiente Aquí en Santa Ana Nuestra primera vez grabando Esperando que en ustedes Siempre sea agradable Bueno no Si yo sé que a la gente Le gusta el contenido de correo Porque no es primera vez Ni segunda ni tercera Grabando correo Pues sí Pues sí A la gente ya salida Ya le abre estado Esperando el correo No, si a la gente ya Con todo Buen ambiente Es que a nosotros Nos es en culo Venir a ver los correos Verdad boom Hasta hoy que hemos salido Ya lejos Son las de San Salvador Sí, sí Son las de San Salvador Pero nos animamos ya Como venirnos para acá Un poquito más retirados Para que no solo ustedes Estén viendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Y si pues nos va bien Nos venimos a la fiesta Porque la verdad Tampoco nunca ha venido Si, porque vamos a tener que regresar Si, es que sí Vamos a tener que regresar Mira nosotros Vamos a caminar Donde esté la gente Ahí es el caminito Ese es el caminito Dicho de que Uno va a ir caminando Y ahí lo va a ir encontrando Pues si ves diferente Allá es en SoCity Sí, la verdad que sí Fíjate Se ve bien diferente Es que así Estamos en el mero centro De Santa Ana ¿Verdad amor? Ajá Entonces pues Se siente bien bonito Andar grabando En otros departamentos ¿Y seguridad? Si hay en casa Aquí no hay policía Si aquí Si te portas mal En cuatro Te ponen rápido ¿De una? De una Mira Nio Luisini Sabes que por seguridad No te afligir Y a ver si encontramos Suscriptores también Es que cuando sea uno Yo con uno Que me vean Me digan Hola Que me encuentres Estoy feliz Ajá Para empezar a hidratarnos Como bolas, chucas, rastradas Que termino Con las patas rajadas De tanto que tomo No, después la gente Se la cree Así que pues Para empezar Vamos agarrando calorcito Chicos No, porque el calor es Me voy enfriando Este cuerpo Así que pues salud Para todos los que nos están viendo Saludos para todos los santanecos También Uy, qué tragotes Está cabal Como me lo recetó el doctor Aquí nos acompaña el día de hoy El mero bonito mix Ajá Sí, estamos dándole Con todos los powers Aquí Bueno, celebrando por los santanecos Dale pues señora Va Fondo, 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 fondo Fondo, 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 fondo 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 Así que ahí Saludos ahí por los santanecos Yo dije Tengo que encontrar Que sea uno Yo tengo que encontrar Alguien Sí Es que ya sabía Aunque sea una Pero una Me tiene que salir Así que pues ahí Saludos Gracias ahí por saludarnos Por pedirnos fotitos Está súper bien Seguimos caminando A mí me dijeron Camina recto Porque yo voy todo Por el recto Sí Hay bastante ambiente Níjole Sí Bastante lleno Me llega Desde que comenzamos Va toda la gente Ahí lleva uno Un bambam Ahí está el negro Coffee 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 No, pero yo creo Que ahí viene Ahí viene creo yo Sí Yo dije Yo tal vez Alcanzamos a echarnos Un coffee Pero no Ya no Alcanzamos ¿Por qué no se llevan En la piscina? No, pero un muchacho Llevaba ahí Pero no sé Hola Nío Luisini Bueno chicos Se vienen las tomas épicas De droncito Ahorita Nío Luisini Va a tirarlo Y normalmente Aquí se lo tengo yo Siempre en la mano Para que lo pueda tirar Yo siempre me pongo En un lugarcito Ahí donde pues Pueda tirar Nío Luisini El droncito Así que pues Estas son nuestras Maniobras que hacemos Para poder tirar el dron Así que ahorita Lo van a tirar Ahí va A ver Esto Solo que hay que tener Bastante cuidado Porque si Este Por los cables Hay bastantes cables La verdad Entonces pues Hay que siempre Tener cuidado Y por lo que se ve Ya viene cerca Lo que es el correo Chicos Por eso Nío Luisini Decidió tirar Lo que es el dron Ahí me toca Ahorita andar El bolsoncito De Nío Luisini Mientras que él Se tira las tomas Épicas La verdad que Esperando a ustedes Que siempre les gusten Las tomas de dron Que hacemos Acuérdense que antes Las hacía calladas Y ahora pues Ahí le toca A Luisini Así que pues Allá está ya Luisini Aquí de Máchenlo Haciendo las tomas Épicas Para poder sacar Buenas Buenas imágenes Pero ustedes La verdad que Hay que tener Bastante cuidado Porque si hay Bastantes cables Y toda esa onda Entonces pues Siempre y cuando Pues se pueda Vamos a hacer Las tomas Épicas Así que pues Disfrútenlas Tienen la cara De concentración De Nío Luisini Haciendo las tomas De dron En la concentración Al mil Al mil Al mil A ver Dónde puedo Hacer buenas tomas Y así pues Se da inicio Al desfile Del correo Sonando las Sirenas Chicos Avisándole Que pues Ya viene La carroza Vienen bandas En fin Un montón de cosas Que vamos a encontrar El día de ahora En el correo De Santa Ana Aquí vienen Las reimas Chicos Ahí está Miren Bien bonito Ahí todo Adiós Miren Miren cómo vienen Desfilando Es que Estás bien Así coordinado Me llega Me llega La disciplina Que lleva Cada uno De los chicos Para que pues Puedan ir Desfilando A todo Dar De los chicos La verdad Para las personas Que se meten Al colegio Militar ¿Verdad amor? Porque si Es bastante disciplinario Si no 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 Escuela Es así Te mete Tu pechada En dos Pedazos ¡Verdad amor! Mira El señor Luisini ¡Verdad amor! ¡Verdad amor! ¡Verdad amor! ¡Verdad amor! Niño Luisini Ahí están haciendo ¡Aoja! A pelear Mira niño Luisini A prender Cuache Oh no Ahí una poñoneta puede ser si fíjate me quito la camisa y los amarros de las manos pues si guache no lo ya se loco la gente ve? no si ahorita hay que agarrar dulce la camisa floja Luis deja, deja, deja deja de la mano que te deje eso gracias a votar voy a votar para que tengan caries lo siento hasta que en cambio que está lleno si quedes en el ojo y no tenes cuidado mira Luisini esto se esta poniendo bastante bueno la verdad pues a pesar que va iniciando pues me ha gustado bastante mira me viene ya la muchacha con sus trajes que bonito mira viene la primer carroza el niño Luisini se saca el trago mira el trago chino mira a ver no te me encuentro los de columna si es cierto pero esta justo esta de pata mira suite suite sería épico que me estuviera ahí y con la pata y con la pata chenón no necesito otro deseo no pero no no es verdad pobrecito mañana no se levanta no no se levanta ohhh alguien es con musiquita ay chale chini que dice el trago pues sabe esta bien 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 este es rabadida como es con la rabadía ya no se como pero mañana no se levanta ay no que momento más incómoda el vestido para el muchacho por allá viene otro lo mire mira vienen varios el hacker otro dragón mira 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 no la boca ya se le se te esquiva mira se dice peñador este no se dejo se movia mucho el otro si se dejo la parte bien chivo pero si pobrecitos a los bichos ahí viene la conga a ver si vienen tirando los que no venden si les toca arreglarlo agarra uno agarra la caja te caiga en la mano agarra la caja te caiga en la mano no hombre si te vas a ir con un montón de caries no ya lo pararon niños no vaya a mirar ahí esta ahí va ahí va ahí va mira el hombre sin miedo mire mira ahí viene la de como se llama la de Mario Kart la princesa ¿qué dice saliana? ¿qué dice? ¿muda? ¿qué dice? ¡cue puya! ya vas a chocar con otra princesa salió una muda y unas choca no es nada la que hacen cirugía plástica mira la we ahí viene la otra princesa mira una vez vaya duro no es bueno con la mano mira Luis ay que salió soplado no Dios guarde vaya te dejo caer la patucada dejo caer la reina del sistema FEDECCREDIT por niños de Chile ahí nos acaban de saludar ahí saluditos gracias me hubiera avisado lo hubiera grabado que de la caja de crédito no saludan y me voy a cantar ya le dieron paja hola esta seria la verdad que esta bastante bonito y lo veo larguito vos y veo que todavía sigue osea que este video va a salir largo asi que yo les recomiendo que vayan buscando unas palomitas de maíz o unas palomitas de castilla o no se diferente tipo de palomitas ustedes pueden ir buscando para ir comiendo la verdad porque si va a estar bastante largo la verdad que esta bastante bonito para ser primera vez que nosotros venimos bichos así que pues y a vos que te aprecio esta largo es uno quiero ver aparte el de San Salvador es largo ese es el segundo ese es el segundo y eso que venimos tarde si o no amor bien al suave nos venimos y si alcanzamos ahora pues grabamos pero nos venimos tranquilos y llegamos a tiempo porque todavía no había llegado ni al parque así que pues espero que estén disfrutando recuerden dejar su like y su comentario dejenos en que minutos usted vio una bonita bandera ahi se las dejo el famoso cocolito wow eso eso el mero mero cocolito mira ese bikini y con su pirco viene atrás mirando el bikini ay para abajo para abajo eso para abajo para abajo para abajo para abajo se dejan venir más dibujitos ahí cinco eso ahí viene la Catrina mira el niño Luis Trini eso la ardillita mira a ver las demás no se cuales somos ay Liz se va a solado por todo como es todo ahí viene otra conga mire niño Luis Trini aquí aquí dale Luis Trini gracias es que ya ven lo que les digo ya pueden pedir y no me dan pero a Luis y le dan el cake ahí para donde andras van eso eso muchas gracias vamos trajete si son buenos Dali si usted ha llegado hasta aquí pongan el pedini jajajaja esper heroes el pedrulcy se dejan caer la Chiquí baby no andan� y no asi ah no es café yo me trabé toda o el padre no ¿cuándo era own cuando era si usted 360 es la primera vez que me dan jajajaja jajaja cabecito mira solo vamos a buscar agua caliente mira ahí es la gasolinera y ya nos echamos el cajel hey hey copy copy eso y como decía es botín de guerra es botín de guerra es que uno sea loca mira como que uno no lo pide a comprar pero cuando te lo regalan es mucho mejor es la diversión ah huevos si saca uno de estos niños interior la de los dulces es la misma universo que vamos arriba un lapicero yo no necesito lapicero para la firma de diputados si para echarme la firma ahi mira hola hola capitán américa y mujer maravilla es loco es muy bien andan con todos no andan con todos si esta largo esto si esta largo porque por lo menos estamos en calle recta y se ve como una subida como se ve de aquí donde estamos hasta allá al fondo y pues también estamos esperando bandas que me imagino que tienen que haber bandas es verdad es la gracia es la gracia es la gracia mira allá viene la blanca nieve mira guache 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 adios si le damos un cepillo guache 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 adentro adentro aquí tienen un almohadito un almohadito hay que irse ahí va atrás si ahí va para las rabes bien vaya y dale va gracias gracias ya vieron hasta el mar esto esta saliendo eh gracias no se cual es la marca pero gracias por habernos regalado ahí la almohadita vaya mira esta Blippi ah Blippi eh vaya Luis esta andando tamaño mami no lo tiene man manos ahuadas te dijo yo le metí las uñas mira ya casi la rompí Mira, mira, al final toda chuca me va a terminar mi acuada. Cada vez se va poniendo más bueno, niño Luisini. Vaya, que le van a ver, vejitas, no. Hay que solo vejitas que van a la rica, Luisini. Ahí va, mira, a ver. Ah, juguetitos están regalando también, mira, a ver. Tengo que poner Karen niña porque me da un... No, es suficiente con la almohada. Esto es lo más épico que me ha pasado en un cordeo, Luis. No es paja. Es que la muchacha nos vio yo cuando la estuvimos regando. Vi que metió la mano atrás y por eso fue que te dije. Yo creí que él no era caso perdido ya. No, pero sí, la verdad que tampoco van a estar tirando el gran vergo de almohada. Sino que en cierto punto deben ir tirando su poquito, pero no, gracias a ella la muchacha. Espero que vea el video y me comente. Pues sí. Los pasos de TikTok, Daniel Luisini. Guachala. Mira, mira, ni la bota la canta. Deja caer otra reina de nuevas ideas, eh. Mira, niño Luisini. Y se está oscureciendo, niño Luisini. Casi lo hay en tema, hace noches. Sí, ahí va la reina. Muchacha, adiós. Mira, mira, otra vez en España, amigo mío. Ey, pero no se falta la chiquitela. Pa, hombre. No va a quedar. ¿Y a la gente cómo se pone? Sí. Quieren mucho? ¿Ya se escuche? Ulta. ¿Ey, qué me ha dado los 5? Ulta, don Pé. Gracias. A su de agrí, gracias. A su de agrí, eh, mira, niño Luisini. Porque se regresa el calillo. Yo solo me como uno, guau. Ahí te dieron varios Miranio Luicini. A ver cómo me llegan. Me llegan Luicini y le dan más que a mí. Ay, qué onda ahí. Pedimos, a ver si está. Dale a mí todavía. Dale, pues, Maje. Al vivo. Casi, casi, casi en pisto. Si me jodas la garganta ya llevo, eh. Casi en pisto. La vecindad del Chavo, Miranio Luicini. Ahí viene el profesor Girafales. Ahí va la Chilindrina, Miranio Luicini. Ahí viene Kiko. Ahí viene el chavito. Llévanos al cuero, Pe. Llévanos al cuero. Ahí anda, ve. ¡Salud, Kiko! Llévanos al cuero, Pe. Un saludo. Hay que echarlo. Una camisa aquí para el señor que nos sigue. Por aquellos que nos siguen en la página de ahí. Se les quedó el camión. Se les quedó el carro, Miranio. Se les quedó el carro. Fuyas velas. Ya les sonó el cacahuate a los pobres. Ya tengo una subida. Salud, Pe. ¡Adiós! ¡Azúcar! ¿Ellos lo llamo? ¡Adiós! ¡Aúlle! ¿Y la monja qué? ¡Llésepe! Le digo a la señora. Dile que me haga así. ¡Qué bien le hace! Me lléveme, me lléveme. Un maluchón. No creo. No creo. Llevamos hasta almohada. Ya no. Hay cucharitas andando, ve. No creo. Un maluchón. Déjame un pan. Ya un pancito acá. A mí. Meta la mano a donde sea. Te hagan pan. Usted puede. Hay pan, pero... Uy, la mano me lo quitaron. Un pancito. Un pancito. Le va a hacer correr. Gracias, el del chili. Gracias. Muchas gracias, hasta te lo pido. Muchas gracias. Ahí está, mira Luchini. Es que tenemos que poner cara de muertos de hambre. Para que te lo den, niño Luchini. Mira, vamos a ir al Starbucks. Y nos vamos a echar los pantitos. Ok, caballeros, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó la morelita. Ya llegó la morelita. Mira la chiqui baby. Mira la canción de Toquichas. Vamos, Toquichas. Vamos, Toquichas. Vamos, Toquichas. Eso. Bandera roda, niño Luchini. Bandera roda, niño Luchini. Bandera roda. ¡Bandera roda! 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 ¿Como te va? ¿Es una chocolate? ¿Un Ricky? ¿Es una pata? ¡Claro que sí! ¡Es una pata con la niña Stephanie! ¡Eso! ¿Veniste? ¡Venganse! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ey gracias! ¡Buena onda! ¡Ey pero primero le echo el logo a la Alex! ¡Ajá! ¡Muchas chicas Alex! ¿Van a levantar? ¡Ey! 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 ¡Ahí es famoso! ¡Ahí es Chichimeco! ¡Mira Nio Lissini! ¡Eso! ¡Muyen ya! ¿Cómo la ves? ¡Está largo amor! ¡Bien largo! ¡Bien largo! ¿Ya? ¿Hasta la noche? Sí, nos agarró la noche, mira si ya vienen los robots a bailar, mira Nio Lissini. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va con todo! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Ya lo llevan comiéndolo! ¡Bien! 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 Col Biliceto! Un día que sea en la propia pieza como nuevo debe estar generalzano. Sí, debe estar. Y se siente como que ya quiere caer el verbá podem. ¿Por qué, desde abajo? ¿Si se siente brisa de agua, bicho, así qué puede ser? fue que el parquecito no es tan grande va. No, es algo pequeñón. Es algo pequeño, pero está bonito. Sí, está bien bonito. Pues las iglesias que tienes sí es buenas. No, las iglesias están súper, súper, súper bonitas. la verdad que si vaya y tenemos puestos de dulces, mi albicini, falta la rueda, no hombre, de todo si, mira, todo lo que hay aquí, los anillos, va, aquí me puedes comprar aquí todo el puesto de comida, vos tortas, hamburguesas, papas fritas, carnitas no hombre, aquí si alborotó el hambre, vos de todo, de todo, juguito, la taraja caería bien, con el calor, el calor ahorita, hasta fresquitos, no hombre, que de todo hay aquí para comer, va, guachana, el tionichini, la iglesia, es que si llese de gótica, bien bonito, vayan a guachar, los dulces, los típicos, de todo, no acto para un diabético aquí, va, mira, una falda así, compranme para hacerle así, mira, para los tiktok, es falda chor, mire, es bien bonita la iglesia, les vamos a enseñar bien, hay baño el niño elbicini también, mira, por si te andas miando, miando, el color que tira el teléfono es como más celeste, porque mis ojos lo ven como blanquito, no como caqui, caqui, algo así, está bien bonito está la iglesia, mira, ya no íbamos, mucho gusto, bien, bien, está bueno, gracias, gracias, la señora Stephanie, famosa, viendole fotos, bienvenida, bienvenida, ya nos íbamos, fíjate, bueno, ya no, no logré la otra foto, si, si, muchísimas gracias, familia, gracias a todos, no, ahorita sí, vamos, vamos, y si, muchísimas gracias, para que la gente te quiera, me siento bien, que me quieran, fíjate, porque pues si saben, que pues hay la mera mera, gracias y por el apoyo, si, todavía está viendo, mira, todavía viene más, pues si, falta, que, para que la gente te quiera, no, 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 si, si, para que la gente te quiera, Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz